Aunque el plazo inicial para que exintegrantes de las FARC hagan entrega material de sus bienes vencía el pasado viernes, el Gobierno Nacional extendió la medida hasta finales de año. Este cambio se da luego de que la ejecución de algunas actividades planeadas en el cronograma tuvieran que ser modificadas por la pandemia del COVID-19. Ahora los bienes del exgrupo guerrillero podrán ser entregados hasta el 31 de diciembre de 2020. La SAE va a estar trabajando intensamente para brindar todas las condiciones de manera que esos recursos puedan reparar a las víctimas, puedan tener su finalidad de reconciliación. Los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales se desplazarán junto a excombatientes para la ubicación y recuperación de estos bienes. Los materiales serán destinados para la reparación de las víctimas de los más de 50 años de conflicto con las FARC.